A la voz del Comité Ejecutivo de FECODE se suma la voz de la Iglesia Católica que le exige al gobierno de Duque que haga algo para proteger a los maestros que siguen siendo amenazados y asesinados en el país. Solo en lo corrido del año van 500 maestros amenazados. Si los maestros cumplen una labor indudablemente de mucho riesgo en zonas rurales y particularmente en zonas donde existe una presencia muy sólida de grupos al margen de la ley, ellos requieren atención. Se ha hablado relativamente poco en Colombia del tema de los maestros, pero son un sector muy vulnerable porque es un sector que transmite valores, es un sector que transmite una forma de ver la sociedad y la vida bajo los criterios de la democracia, el respeto por la ley, la participación ciudadana y eso los convierte en un sector muy vulnerable. Son sectores, ellos que transmiten la forma de participar no violenta, la forma de construir sociedad dentro del respeto por las instituciones y eso indudablemente se convierte en amenaza para ellos mismos. Pero señalamientos como estos son los que justamente le han puesto la mordaza en el cuello a muchas maestras y maestros en Colombia. Desde las organizaciones sociales se ha hecho un llamado para que se atienda de manera especial algunas regiones de Colombia donde los maestros siguen siendo el blanco de las amenazas. Son en panfletos que envía particularmente en los últimos tiempos Águilas Negras o están firmadas por ese grupo que se autodenomina de esa manera y donde vienen nombres de 10, 15 profesores, también los sindicalistas permanentemente. Yo creo que ya es una acción sistemática de amenaza y coincide en el marco de luchas sociales. En los próximos días se creará la mesa de implementación que dé garantías de seguridad para los docentes, acuerdo que quedó suscrito entre el Gobierno Nacional y FECODE. Pero en esta oportunidad nosotros también llamamos al ministro de Defensa, Guillermo Botero, para que deje de seguir diciendo que los problemas de inseguridad donde se están asesinando a maestros y líderes sociales solo corresponde a problemas de robos de ropa. ¿Qué es lo único que se nos está presentando aquí? Es verdaderamente el hurto a residencia. Se echa las indagaciones con los comandantes de policía, presidente, afortunadamente esos hurtos de residencia son unos hurtos menores y están muy concentrados increíblemente en el robo de ropa que está siendo extendida en unas cuerdas para su secado. Un nivel tan grave que lo que se está haciendo es denunciar ampliamente pero no pasa nada y el Estado se sigue escudando en el trípode que ha venido manejando Duque desde que recibió la presidencia y es que es víctima de las bandas criminales, es víctima del narcotráfico, es víctima de la guerrilla, pero lo que vemos es todo lo contrario. ¡Gracias!